Cantan así los hombres de mi tierra Estoran la tierra y se acuerdan de su amada Urán amor al son de los tambores Y ella en este grito de intuición museo dorada Pura enamor, razón de los tambores Que ya en este grito de infusión hermosa y adorada EGP, 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 EGP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!